Señoras y señores Desde Latinoamérica, Santiago de Chile Desde el Hotel Hyatt Centre En el corazón de las Condes Damos comienzo a En la recámara con el Guatón Encina Como estamos amigas y amigos 9 de la noche como todos los días sábados Estamos aquí en la recámara con el Guatón Encina Hoy día somos dos guatones los que vamos a estar aquí Pero un gran invitado Pero quiero agradecer a quien nos recibe todos los días sábados Hotel Hyatt Centre Enrique Foster 030 en pleno corazón de las Condes Ya está abierto el restaurante Amandine Está abierto el bar, está abierto la piscina Es decir, ya puede venir a gozar De las bondades del Hotel Hyatt Centre Live Properties Qué mejor corredora de propiedades en pleno Santa María Manquegua Ustedes se pueden asesorar con ellos En Saballar, Cachagua, aquí en Santiago, en todos lados y en todo Chile También Van Trust Capital Gestora de inversiones Si usted quiere confiar Si usted quiere aprender, que lo asesoren en cómo mover sus platas, dónde ponerlas Llame y contáctese con Van Trust Capital y sus asesores profesionales, seriedad y confianza Y también tenemos a Boyer y Tagle Y también tenemos a Boyer y Tagle Cortinas, rollers, telones, pendones, todo lo que quieran decorar y poner en su casa Boyer y Tagle, para esta época del verano, rollers persianas de primer nivel Ruby Tuesday Un rico lugar en San Carlos de Apoquindo, ahí en el Camino del Alba Estamos también en La Reina Y por ahí una sorpresa que se viene luego Ruby Tuesday Qué cosa más rica que comer en familia, estar con todos ahí Y también un gran saludo a Viña View Manent Siena Si usted quiere lo mejor En calidad En telas De lino, de algodón Hecha por manos chilenas Fabricante hace más de 40 años Tenemos que apoyar la mano chilena Tenemos que apoyar empresas En Bitacura está Siena De calidad, prestigio y seriedad Seriedad, prestigio y calidad es nuestro gran invitado Te faltó el carrito completo Ya la mea Yo espero que sea un programa serio No, pero obvio Pero lo que pasa es que sí Es un carrito completo Pero al lado de todo eso tremendo A un pincelador de estudio Me parece lógico y prudente También saludar al carrito Don Jote Y saludar a Viña View Manent Que no la hemos saludado Quiero presentarles al invitado Ustedes dirán ¿Quién es? ¿Lo conocemos? ¿Es el Kike Morandé? No ¿Es Julio Jung? No ¿Es Hans? Tampoco La Botota La Botota Tampoco Jordi Castel Se parece un poco Puede ser el colorío Señoras y señores El gran comediante chileno Pero una gran persona Un gran padre Mi amigo Don Ernesto Belón Muchas gracias Muy agradecido Por la presentación Sobre Ernesto ¿Qué prefieres que digan Ernesto? Siéntate cómodo si quieres Oye Yo no tengo drama Digamos con el nombre Que tú quieras Mi nombre No ¿Tú qué prefieres? No Ernesto Mira Checo Pete No lo puedo tampoco Negar de él Porque Checo Pete Es el que Me ha dado todo Entonces Es como un hijo mío Entonces Tampoco me molesta Checo Pete Yo feliz Honroso Yo no A ver Yo tenía menos futuro Menos futuro Que Piñera Ahora Menos futuro Que Piñera Cuando yo Salí del colegio Entonces Cuando yo creí en Checo Pete Y se me vino todo Se me dio todo Entonces Yo no puedo Renegar de él Ernesto Tenís menos futuro Que Piñera Y menos lugar Que Piñera Pero bien Pero en las Islas Virgenes Tú las conoces Ahí estaba Sí Pues voy a ir cada seis meses A ver cómo están las cosas A ver cómo están las lugar Mira Yo he visto mucho show En Chile De todos los comediantes Y toda la gente Y lo que sí puedo decir Que el Clejo Es el que más me he reído Ha sido con tu show Es un evento de empresa En Casa de Piedra Había unas trescientas personas Que yo no paraba de reírme Realmente Arriba del escenario No paraba No paraba Muchas salidas Del momento Mucha improvisación Mucha improvisación ¿Tú Tienes mucha improvisación lo tuyo? Sí Yo igual tengo una pauta Y tengo un libro Para trabajar Pero también Influye mucho Yo diría casi un cincuenta por ciento Un cuarenta Y el cuatro por ciento La improvisación Dependiendo Lo que se te va presentando En el momento Ahora siempre Hay públicos distintos Te fijas Que hay que ir manejando Los públicos Cuando tú entras A un escenario Vas manejando La situación Digamos Y cómo se esté dando Te fijas Hay públicos que son Hay públicos que son Partes muy serios Y después se van soltando De acuerdo Como te van viendo Hay otros que no Mantienen su parquedad La mantienen hasta el final No te voy a hacer El festival de viña Porque yo sé que Encomo a la pregunta ¿Cómo fue el festival de viña? Para ti Fue un público Muy difícil ¿Volvería a estar ahí? No Fue muy difícil esa situación No El festival de viña Para mí en sí Fue Fue Lo que Lo que Lo que Lo que Ronda el festival Las redes sociales Que me hacían pelota Por ahí Pero Para que veas tú Que el festival de viña La siguiente Hoy Pero te voy a atrever a subir Te vas a hacer miedo Pero por qué Las redes sociales Son una cosa Lo que piensa la gente De otra Yo subí Yo entré A la A la A la A la gente A la gente A la gente Sin ningún temor Te lo digo sinceramente El único temor mío Fue cuando Yo no tenía ningún miedo Yo soy un gallo Bueno yo soy un gallo De mucha fe Soy católico Yo sé que Todavía si nadie es perfecto Pero Sí De mucha fe Entonces yo Yo no tenía Yo soy muy Yo me las pasé Un poquito a las redes sociales Yo las Las veo así Las de lejito No No me guío por ellas ¿Te fijas? No hay que creerse El cuento de las redes sociales Yo no me guío por ellas Tengo 150 mil Mira yo de verdad Tengo como 100 mil Seguido De verdad En Instagram Tengo 100 mil Pero esos seguidores Que se yo Y donde yo Cuando hago alguna cosa Yo antes Después leía Después leía los comentarios De gente Colita de gato Dice que eres un estúpido Y dice Si quieres colita de gato Y salí de la foto Después Peito de ratón Vale la pena Leerle Era un comentario Y después Y después Encontré Que los seguidores Fieles Los 100 mil Fieles Se ríen con las cosas Que yo hago Y me preguntan ¿Dónde estoy? Son sus seguidores Entonces Yo la verdad Es que las redes sociales Después de viña Yo dije Vale Callan Porque en realidad Tú por donde miras Hay redes sociales Mierda No, no Y lo vamos a fumar No, no Yo no tuve ni un problema Yo cuando entré Estaba El de la quinta delgacia ¿Tú entraste por el frente? Por atrás Me vegué Me vegué un gonzalazo No, yo entré por atrás Está el público allá Y sale la cuestión No por el lado No, no, no Exacto No por atrás Entonces Yo estaba bien Yo estaba tranquilo O sea Si a mí Algo me pasaba Yo tenía Ni un gonzalazo Si me entraba Y me pifía No tenía Y me mandarlo A la cresta A la gente Yo no me iba a volver Ni me iba a poner a llorar Después me puse a llorar Por esas cosas Pero no me iba a poner Pero no Yo no me iba Después de altos años Bueno Una pifía era más Una pifía No Pero nunca me había pifiado Salven y Kike Una vez Entonces bueno Estoy yo atrás Así Y dice Ernesto Beloni Y la puerta Hace así No Entonces como que no quería abrir Entonces yo dije Una señal Del de arriba Total No salgáis No salgáis Y la puerta Hacía así Pero una puerta Que eran dos gallos Que la abrían así Nomás No se hacía mecánica Pero tuvieron que meter Falló el motor Para eso Tuvieron que meterse Los gallos A tirarla Entonces decía Esta es una señal de arriba Que me está diciendo Salga ahí Y esos segundos Parecían No Semanas 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 Y yo decía ¿Por qué ahora Señor mío ¿Por qué no te mandáis un tsunami Ahora que llega hasta la ventana Aquí está el gara Decía yo No me caía a mí Pero que llega hasta la ventana Tsunami Terremotito Alguna cuestión Para que esta moto se cae Y de repente Parece que lo me escuchó Y se abre Y yo salí Mire un drama Después para adelante La rutina fue Lo que quiera Lo que pasa es que también Tenía pasajes buenos Pero lo que pasa es que fue muy Fue muy Difícil hacer la rutina Estábamos viviendo El estallido social Donde no podía decir nada Nada O sea Lo único que podía decir Era el coche del gobierno Y como mi humor No se le atendiza Ni político Ni achacador Entonces yo Si mi humor es frívolo Mi humor es Con respecto Con señoritas Con este Con bailes Pero no Entonces No Hace lo mierda Este otro Ernesto ¿Cuántos años Porque tú eres De los más antiguos En Morandé ¿O no? Sí, claro ¿Cuántos años Tú estuviste En Morandé Como 18 años ¿Y Morandé Fueron 19? Y en Morandé Fueron Sí Yo ya estuve Como un año Llegué Un año y medio Cuando partió el Quique El Quique Tenía nariz chica En ese tiempo Cuando partió Tenía nariz chiquitita Y una Tenía 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 bonita corneta Pero después Con el uso Que se le fue dando En el programa Se le anduvo chiquitita Ustedes ahí Le ponen un pitito Yo creo Sí Ahí se va el pitito Porque corneta Hay en todas partes Musicales Y guitarras Corneta Batería El desfile El desfile militar Se usa un trompetito El trompetito Sí Tú Era uno de los principales En Morandés ¿Verdad? Tú tenías Tuerpaso Eras que no A veces ocupaba una hora Tú solo Sí Claro A mí me daban Los días sábados Los días sábados Me daban Mira tú Solo Yo armaba Mis cuentos Y anteriormente Se hacían Cuando partimos Se hacían Trabajábamos Todos los días De lunes a viernes Yo iba tres veces A la semana Y me tocaba Con la Marlene Olivarín Con la Lul Me daba acidez Entonces eran los sketchs Acuerda que eran los sketchs Que tan criticados Son hoy día Hoy día no los podía hacer Pero entonces Trabajaba con todas las chicas Cuando se hacíamos La Marlene La dejaba en ropa interior A todas A todas La dejaba en ropa interior Y era lo que la gente Quería ver Era otra época Otra época O sea La gente mayor Que vio el programa No entiende Pero son los cabros Que no los vieron Y que ahora lo ven A través de YouTube Y cosas ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo te ha afectado Estos dos años Ernesto? Mira lo que va a seguir Yo he tantos años Trabajando Tú tenías Tu plata guardada Sí Tu casita En un lago A tres horas de acá Sí Tú estás Protegido Tranquilo Tranquilo Soy rico Nada de eso Pero Tengo 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 Mi Tenía Bueno Mi ahorro Siempre Yo siempre Porque yo tuve Inicios muy difíciles Entonces para mí Para mí Los inicios Fueron muy complicados Económicamente Entonces Yo siempre decía Si la cosa es complicada Ahora que soy joven Yo no tengo ningún estudio Ningún oficio O sea Nada Ni profesión O sea Oficio tengo Pero profesión no Entonces yo del colegio Salía del tío Trabajaba Entonces no tenía No tengo una profesión Cuando soy joven Es difícil Imaginen Yo me imaginaba Cuando viejo Entonces yo decía Sería muy Entonces yo decía A mi señora Le decía Mira La mitad Que es lo que ganemos No, no la mitad Un poco menos Lo vamos a guardar Si en paz es lo que más Yo ya estaba en la tele Y todavía tenía mi lada Yo no cambié la milada Porque yo no quería gastar plata Tenía una otra hora Tenía mi televisor Kioto Con Así Con este Con la tipe Con la tipe No, lo que Me decía Mi señora Ay, pero compremos Uno Compremos uno Con control remoto No, le decía Si era la misma No, le decía Ahora me gustaba Cuando yo se paraba Darlo vuelta Y se iba así A parar Así A parar Y también así Y yo mirá También así Y bueno Era bonito Era bonito Sí Era una acción Era bonito Sí Entonces yo le decía Yo la mirá Y no, ponelo El otro Cambia Sigue Pero me daba vuelta Como 30 Es esa Adán Qué grosero Yo creo que Hacen mucho El televidente Estudio Se la retiran Nunca más Te van a ver Este programa Después de él Oye Tu relación Con el Quique Fue siempre Amable Sí Nunca tuviste Problemas Y el Quique Un gallo No es un tipo Para tener problema No es un tipo Tiene su Tiene su carácter Pero Tampoco un carácter Que no diga No, no Tiene su carácter Para imponerse Digamos cuando Una cosa No le gusta Decirlo Pero Se lo sabe decir No, jamás Yo de un caballero Además Nunca fuimos amigos Así Eso sí Amigo No Porque Es difícil Ser amigo El Quique Porque tiene Tiene ocho Tiene ocho hábitats De gente Amistades Pues una de ellas Llamas a Rappel Y llaman el auto De él Entonces llaman a grabar A la casa mía En el lago Y llaman para allá Entonces justo Llamaba un amigo Y le dice Oye Voy con Meloni Que tiene su parcelita Aquí Su parcela Bueno Yo tengo una parcela Que tiene más o menos Treinta mil metros cuadrados Entonces Empecé a unir Con el amigo El Quique No sé si hace El avión Son cinco mil No más Sí, claro No, yo tengo Treinta hectáreas Pero Pero su buen muelle Su rico Sí, sí Son lanchas Sí Algún día iremos No me cae La menor duda Mira Eso Eso se lo dejamos De arriba Entonces Pero no Nunca fuimos amigos Así Siempre De salir a comer No, no, no O sea Junteamos en el pasapoga O perdón En el café En el polo En el polo Sí Entonces Y yo Yo siempre Yo siempre he tenido restaurantes Porque ahora es que yo tengo restaurantes Los voy Los vendo Pierdo plata Quiebro Tú tuviste en el de la dehesa Sí Ahí en la mitad Claro Al lado Abajo el medanoso Abajo el medanoso Sí Pero se llenó en algún momento Sí No, fue una locura Lo que pasa que era rico Lo que pasa que era caro también No, yo soy ladrón también Pero así Yo aquí te estoy salvando Porque te tengo buena Pero bueno Lo mismo que podía llegar En la taza de café Que es bien bonita la tacita Pero no Lo que pasa es que Yo después Yo me retiré Porque De esa sociedad Porque No estaba dando O sea Era con varios socios Se integró otro Que no iba a pagarle los nombres Que era medio desordenado Bueno Entonces Y si tú tienes que restaurar Si tú te tomas una Coca-Cola En tu restaurante Tienes que pagarla Aunque sea el costo Pagáis el costo Pero no puede irse Si quieres invertir tu dinero Que mejor que Bantrust Capital Seriedad Administradora General De fondos Corredora de bolsa Bantrust Capital Seriedad De profesionales Para ti Junto a Boyer y Tyler Los invito a conocer Lo último En roles Persianas y Toldos Acompáñenme En Boyer y Tyler Tenemos productos a la medida Para tu casa Departamento U oficina Te asesoramos Con la mejor alternativa Para decorar Tus ambientes Contamos con la mejor tecnología Para domotizar Todos nuestros productos Visítanos en Boyer y Tyler Somos tu mejor elección Junto a tu familia Junto a tu señora Te puedes escapar Al Hotel Hyatt Centric Aquí en Enrique Foster 30 Justo a esquina De Apoquindo Un rico restaurante Un fin de semana Una noche Con tu señora Te espera El Hotel Hyatt Centric ¡Qué rico! Hola En Siena comenzó La temporada Primavera-Verano Nos esperamos Con nuestra más completa Colección en linos Visítenos en nuestra tienda Alonso de Córdoba Y en Instagram Somos Siena La única fábrica 100% nacional Siena Tapices naturales No sé si mucha gente O poca gente Conoce Cómo empezaste Tú Trabajas en ventas Como vendedor De la chilena de tabaco Yo entré como promotor A la compañía de tabaco La compañía de tabaco Promotor Promotor es menos No es vendedor Es menos que vendedor Claro Es de eso Formar Lo que pasa es que Formaron un equipo Nosotros decíamos SWAT La compañía de tabaco Empezaron los eventos Las carreras de auto La esta La aquí Entonces formaron un equipo Y formaron un equipo Bien especial Que querían puro así Rubicito Yo antes era más rubio Que ganoso Ah Tú eras como modelo Claro No Pero porque tú querían Miguel Fielli Adolfo Santamaría Eran puros así Meios cuicones Porque yo era El más rasca de todo Entonces Formar Querían un equipo así Como un equipo ABC1 Querían Para los eventos Para la atención Entonces Y yo después de todo el verano A mí me pasaba En un buggy Y yo tenía que andar Con cinco promotores Arriba en bikini Con el buggy Para dejar Ese era mi pega Y los inviernos Y los inviernos De todo eso Digo hay que mandar A la nieve Al equipo Digamos Y después nos fuimos Desligando Y te pasan A diferentes Para irme Pasaron a ventas Entonces yo fui No vendedor Pero fui supervisor De ventas Para ser vendedor Había que vender De un distribuidor Que si yo fui supervisor De la compañía Para no vender Y hay otros Que siguieron Digamos Miguel Fielli Que somos vecinos Y el rappel Ahora él tiene un campo Muy bonito Siguió en la compañía Y jubiló En la compañía Y esa fue la época Que tú O eso Un gran gran empresario Compraste escandado Fue en esa época Que invertiste en escandado Yo me trajiste Para gobernar No Perdón la palabra Pero Mira que lindo Que feo Que ahora nos invito A probar Yo hago el sacrificio Es más Tengo que pagar El estacionamiento Abajo Para que me agarra Para la ruta Yo De la compañía A mi me echaron La compañía Pero yo era Muy buen trabajo Empleado Yo entré En el año 77 De la compañía Y yo Como a los 2 3 años Me fui solo Renuncié primero Renuncié Porque Por los emprendimientos Quería hacer emprendimientos Porque veía Que era la compañía Y quería Y un amigo Me había propuesto Hacer algunas cosas Y un viaje También Le íbamos a hacer Un viaje Con varios amigos Y todo nos resultó Y yo que Así Que a la intemperie Entonces Cuando el gerente De marketing Sabe que yo no estoy trabajando Y que yo no me fui Para Europa Nada de eso Me mandó a llamar Porque yo era buen trabajador Yo era muy buen empleado Porque tú Yo siempre me pongo Mucho la camiseta De las cosas Porque yo en la compañía De trabajo Sabía que ir A las 2 de la mañana El día sábado El domingo Y yo iba No cobraba Unas 3 de la mañana Nada Entonces me querían mucho Y era el entretenedor También de las fiestas De todas las compañías Bueno Y me trajo de nuevo El gerente De marketing Un brasileño Y ahí estuve Otro año y más Y llegó el año 82 Y el año 82 Donde quedó una crisis económica Tú eres muy joven Así que no sabes Es una crisis económica fuerte Y peor que la de ahora Digamos Sin pandemia Pero era Como usted se sentía Y yo fui De todo el personal Que sacaron Salí yo Porque llegaron Llegaron Y justo llegaron A ese periodo Todos los gerentes nuevos Puros ingenieros comerciales Puros nuevos Entonces querían Querían otro Los juezco cabrera Exacto Entonces no Entonces el supervisor Yo estaba a cargo Del área de marketing De Viña De asistente de marketing Del gerente De todo lo que Pa' Viña A la quinta región No Tenía que ser Un ingeniero comercial Entonces A mí me tenían que bajar Pa' Vendeoro Una cosa Y no Entonces yo me fui Y Y de ahí yo quedé Yo quedé Ahí en el limbo Sin saber Qué hacer Pero me se sentía Mi mamá Muy enferma Con depresión Y cosas así Y yo no le tenía que decir Fui despedido Porque Yo tenía que salir a trabajar O sea Salir todas las mañanas A las 7 de la mañana Como lo hacía siempre Y volver a la noche Como lo hacía siempre Aunque no hicieran nada Salía puro pasear A buscar pega Y un día después Pasé eso Se me ocurre Se me ocurre Una casa de remate Y yo pasé Y miré Y en el tren Vení en el remate Y después fui Y después el gai anunció Gran remate Tal día Fuimos Tal día Gran remate Y ahí está Compré unos jabones Ginseng Me voy a los jabones chiles Que los vendí Unas enaguas chinas Que las vendí Comprado y vendía Unas cositas Y un día Un día Yo iba entrando Y ahí Pero mira Un galpón así Lleno de cajas Y dije Estos son Candados de teléfono Entonces yo estaba Y va a estar Súper barato Y los remates Siempre te pone El dueño de los candados El dueño de los productos Y entonces Se los ponen atrás Cuando te ves Que te ha interesado Pasaba eso Entonces a mí Parece que los dueños De los candados Los pusieron atrás Y hablaban los dueños De los candados Estos son los candados De teléfono Que le ponen De teléfono Que tú no marquen Y yo me acordaba Que siempre en mi casa Habían esas peleas Con donde Que ocuparon ¿Quién? Llamo para fuera de Santiago Quiero ocupar el teléfono Oye Y el gallo decía Iban a salir regalados Este candado Debe costar por lo menos Yo no me acuerdo Los valores Debe inventar ahora Mil pesos Y yo creo Que yo voy a Yo voy a apostar A 50 pesos Y no pensaba Y por aspecto Ingenuo Un imbécil De todo un poquito Todos los rescaté De ti Todos esos detallitos Muchas gracias Entonces yo escucho Y empieza En los candados No sé cuántos Conle tú 50 mil candados Buena cantidad Y era mi plata De indemnización De la compañía De algo Es decir Toda tu plata Puesta En los candados Y tú levantaste Y dijiste Voy Yo me paré ahí Había comprado Unas cositas Pero tampoco Había vendido Unos jaboncitos Otros días Entonces Ya estaba como Familiarizado Con el asunto De los remates Y estoy ahí Y empiezan Ahí ya partió Ya Aquí hay 50 mil Candados Un peso Quien da un peso Un peso Ya Diez Después Quince Yo estoy inventando Los valores Pero es más o menos La proporción Y el gallo decía Tan barato Vuestro Vale mil pesos Entonces Cien pesos Se van cien pesos Y al tiro Se fue Cien pesos Mami Porque eran En 49 48 50 Cien Cien Y vino La chen La chen No estaba Sí yo Meloni Meloni Que no se ha ido Todo No llegué Camión Por la casa Un camión 3-4 Y estaba esperando Afuera Listo Y me llegué Todo para el departamento Y yo Con mi mamá Que ya Mi mamá ya le había dicho Que me había retirado La empresa Que estaba dedicado El comercio Que me estaba yendo Que era un gran empresario Sí Y mi mamá Estaba más tranquila Y me ven llegar Con esta cantidad De cajas Que las metí En el libre En el comedor En la cocina En un baño Y todo Y digo Mamá Tiene una buena noticia Creo que vamos a ser rico Qué bueno Me escuchó la virgen Me decía ¿No había visto eso? Sí Me escuchó Me escuchó la virgen Me escuchó la virgen Me decía Mi mamá Entonces Vamos ¿Y marqué eso? Este bien El candadito El candadito Que era una cosa así Que se lo ponía Y se chancaba El disco Entonces Fuimos El teléfono De abajo Cuando teníamos teléfono En la casa Hace dos años Hablando Hace cuatro Y fuimos al almacén De abajo Del departamento Que tenía Unos amarillitos Así Y fuimos abajo Y le puse El dueño Que bueno Hijo El dueño El negocio Está bueno Porque aquí A veces llega uno Y se meten Nomás Cuando el teléfono Le meten Cualquier cosita En vez de una moneda Le meten Cualquier cosa Y aquí Ya está bueno Y mi mamá Me dijo Por fin La chuntaste Hijo Bueno Empezaba el tiempo Ya están Casi todos Las casas Los negocios Están En el cambio Del disco Por el digital Al botón Entonces Que esto Voy a llegar Una parte De la que voy a vender Unos dos mil Tres mil Y me decía ¿Y para qué esto? Esto es para el teléfono No Porque esto es con botones Y yo siempre Me quedé con ese tín nervioso De mirar para atrás Y encontrar Ese par de hueones Que me decía Compra, compra Y me seguían Para devolvérselo Oye Y ese fue Bueno Uno de los negocios Humano Todavía me quedan Aquí tengo uno Ernesto Y después Viene el tema De los años De la tía Cardena Claro Que te dicen Si tienes plata Tú decís Yo pongo plata Para hacer un video Pero Era un video Y no más Mira No Los años Sé como parte Parte Primero Yo era muy amigo De Teníamos las Por lo lea Las dos hermanas Éramos jóvenes Las dos hermanas Por lo lea Del Pedro Mezones ¿Te acuerdas? Sí, claro Pedro Mezones Era un muy amigo Él por lo lea Con la hermana De mi por lo leo Y Pedro Mezones Un día me dice ¿Por qué? Tengo que ir a bailar A actuar A cantar A cantar Al pollo dorado Un negocio Que había en el centro Y lo habían renovado recién Acompáñanos No Entonces ¿No actuaban ni nada? No, nada Yo había salido Estaba en el lapso Había salido La compañía de tabaco Los candados Todavía me andaban Dando vueltas Me imagino Entonces Estaba yo con eso Y ya fuimos Y Pedro cantó La compañía Y mientras cantaba Yo conversé con el dueño Y el dueño Y era así Me escuchó gracioso Me escuchó gracioso Oye, me dijo ¿Sabes tú qué? Mi animador Se va dos semanas de vacaciones Era bailable Se va dos semanas de vacaciones ¿Por qué? Si tú eres simpático ¿Por qué no? No Entonces me convenció Y Pedro decía Sí, yo voy a estar dos semanas más Así que venimos juntos Y yo animé Que no tenía ni idea De hacer nada Pero era cosa De presentarse Hola, buenas noches Aquí está Pedro Y me salió Chao Y después Y me pagaban al tiro Entonces era un poco Y me quedó gustando A ese bichito Y mira, te voy a contar algo Que yo pocas veces lo contaba Creo que nunca Creo que nunca Yo entré a búsqueda de pega Y yo dentro de la Compañía Tabaco También a mí me querían mucho Yo era muy revoltoso No era contador de chistes O sea, no Era bueno para el deseo Entonces Yo un día voy llegando a mi casa Y estaba Y yo cuando trabajaba en la Compañía Tabaco Siempre me decían Oye, van a venir un francés Van a venir un inglés O tal, vos que soy soltero ¿Qué no? Yo tenía el fin de semana O me decían los gerentes Entonces yo me hacía cargo De las visitas de afuera Y los gallos había que sacarlo a comer A veces se quedan los fines de semana Y yo te sacarlo a comer Y como yo era medio revoltoso Salíamos a comer Estábamos vinidos En tu llamada Vamos a tomar un chavito En tu llamada Y ese tipo había bares Bares decentes Y ahí Y ahí Estábamos chiquitos Después dígamos Una de las chiquillas Que te dan besos aquí en la cara Entonces a los gallos los tenía Hasta las 9 de la mañana Yo conocí la metamorfosis de con comete O sea, sin comete y con comete Cuando llegaban los ingleses Que son muy compuestos Y ahí comíamos Comiditos Después un barcito ahí Piscola, 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 piscola Yo los curaba Y los dejaba Y después chicas de besos En la cara Aquí, acá, acá Bueno, perdón En la guata Que se lo obligó Y entonces Terminaron de mal Pero cuando querían venir Los gringos Pedían que Beloni No, ah ya Tú te hiciste famoso Pero que Beloni Vaya al aeropuerto buscando Que Beloni Está Beloni Sí Bueno Entonces yo aprendí A conocer a ver el curado Ahí conocimos Yo no tomaba Entonces Alcor nada Y Eso no tomaba Sí Yo no tomaba Y yo conocía Esa metamorfosis Que se producía Y me parecía tan gracioso Yo lo imitaba A los gallos Y yo llegué un día a mi casa Llego a mi casa Llego un día en la noche Y estaba mi mamá Con unas visitas Y una tía abuela Que era una vieja Muy, muy, muy sabia Que murió ella Muy, muy inteligente Fea Así Es que nosotros Le decíamos La selva amazónica Porque era impenetrable La diferencia Y había llegado Virgen al divorcio La vieja era terrible Pero era sabia Y yo siempre llegaba Y yo llegaba Siempre cuando quería revolverla Haciéndome el curado Era mi fuerte Ser actor Entonces yo llegaba Y hacía lo que había aprendido De los gringos Y los gringos Hacían todas las cosas Que hace el chico-mete Es el chico-mete Más gringo que chileno Llegar con la camisa afuera Rascarse el ombligo Rascarse el traste Y cuando estaban curados Cuando eran sanos Era el caballero Y después estaba Llechado así En los sillones De las casas Estanía de los besos Así Y empezaban Se tiraban el chancho Es decir Eran otros gringos De la sala de reuniones Y después Se paraban Hacían pisías En una flor Y yo estaba ahí Dejándolo en el hotel Y al otro día Eran todos caballeros Entonces yo aprendí Todas esas cosas Y las hacía Entonces anoche Yo llego Y fíjate que Mi tía abuela Me dice Yo no la pesqué Mi tía abuela me dice Y cuando yo me vuelvo Estaba en las visitas Llegué haciéndome el curado Y me rascaba todo Hacía las mismas Y dice Y mi tía abuela me dice A eso te tienes que dedicar tú No Sí, te prometo Hay que hacer humor Hacer reyes No Yo de gracia Un tipo súper tímido O era más que ahora Pero todavía tengo mucha tímida Pero un gallo muy tímido Lleno de tímidos nerviosos Por eso yo tengo Muchos tímidos nerviosos Y cosas así Y las uñas Me las como Entonces tengo Muchos Tengo Igual que el otro Yo digo El Sacha Que le toma las medidas Al presidente Ese puede decir Ese puede estar cagado Hace Ir a tomarle medidas A Villena Oye y me decía Eso tenés que hacer tú Qué buena No le digo yo Ay, para que se hay que hacer oficio Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Estudio A lo mejor Para hacer No me hay que hacer Y fíjate que de repente Cuando yo ya no había que hacer Ya no teníamos plata Ya no tenía Se me ocurrió Yo había estado vacaciones En Brasil En Río Y se me ocurrió Vi un espectáculo Transformista Yo te prometo Que nunca había visto Transformista Nunca había visto No, pero en esa época No, no se veía tampoco Ni en la época Hace 40 años Me acordé Y como ya tenía Tenía esta experiencia Y quería seguir En las tablas yo Porque me gustó De la animación Voy a hacer esto Y yo lo único Que sabía hacer Era lo del curado Nada más Nada más Nunca fui actor Ni que era Lo del curado Hacerme lo del curado Entonces voy Y hablo yo con un amigo Que traía una compañía de tabaco Que había tenido Que era gay Y que él Yo lo llamo Y le digo Si es que tengo una idea De hacer Vi en Brasil Hombre que existe De mujer Y quiero hacerlo aquí Me dijo Ay, pero tenés que ir A una discoteca gay Yo fui A una discoteca gay Donde se hacían show En Valparaí En Santiago No, en Santiago Se llamaba Rosita Salaberry Ella tenía uno Sí, la actriz La actriz, claro Tenía unos negocios De estos Y yo fui Y claro Y vi todo el show Y cuando yo fui Claro que también Yo fui Me puse en la barra Porque estaba lleno Puro hombre Y de repente Busquí Un par de mujeres Pero bailaban entre ellas Y yo ahí Yo sabía dónde estaba Sí, claro Y yo ahí Que se yo Y yo Pura bebía Era para captar El ambiente Yo quería ir a ver El show Porque no era Empezar Y mientras esperábamos Entonces yo estoy ahí En la barra Y el gallo Otra vez Y de repente Veo una mano aquí Entonces yo Y veo la mano aquí al lado Le digo al cabro Que atendía Digo yo Tú me atendiste Y me están pidiendo propina A mí No me digo No, no No le están pidiendo No le están pidiendo propina Entonces yo le digo Pero es que ¿Quién está pidiendo? El caballero quiere bailar contigo No Pero no está mal Pues está bien Es que yo vengo Y que si tú no lo haces Me dice Si tú no lo haces Te va a mirar feo Que como que tú vienes a reír Ah, no, no Yo vengo a ver el show Y se guía la mano aquí Y así la mano Dejémoslo hoy La mano grande Y yo digo Ya pues Tanta insistencia Y yo era grande Porque era medio gringo Y yo me paré Me paré A bailar Y sí Y era barbota Y yo Pasaba un poquito A bailar Entonces No había como poner las manos Entonces Me colgué No, no Y yo me colgué Y yo lo único que no me tocara Porque tenía barba Entonces La barba Me incomodaba Y había una barba Que me incomodaba Aquí en la guata Que algo era Que cada vez me molestaba Abajo Uy, yo dije Que raro No existía los celulares Que podría haber Echado la culpa al celular Bueno Y de repente Por suerte Cambian la música Las luces Chau Ok, thank you Ok, thank you Me hizo asistar Ok, thank you Y el barman Lo miraba así Como diciendo Junté una pareja Y yo volví Y yo volví al barba Y doy el cabrón Y decía Mmm Chuu Viña Viumanen En el Valle De Colchagua Que rico Ahí en la zona Santa Cruz Tomarse un Merlot Un Cabernet Sauvignon Y este mes Ya está abierto El restaurante Rayuela Los esperamos En Viña Viumanen .cl Haga sus reservas Ya Con un rico vinito Los quiero invitar Aquí A Gourmit Luis Paster Al frente del Colegio La Mesonet Compras online O si vienes a la tienda Tienes un 20% Descuento Diciendo que ves Nuestro programa Tu programa Mi programa En la recámara Con el guatón encina 20% descuento Hormit .cl Quesos Las Vecinas Esta es la caja mágica Trae los quesos más ricos Los aperitivos Más exquisitos Pero adentro Es en el único lugar Que puedes entregar Los más exclusivos quesos Quesos Las Vecinas Lo mejor Y más exclusivo En tu paladar Bienvenidos a Rubi Tuesday Bueno y veo el show Y eran los claules que yo necesito Y ahí nace la Carolina Ah de ahí nace O sea de ahí Nacen los cabros O sea con los chiquillos Que los transformistas Y tú le dijiste Hagamos un video Hagamos una No yo primero Hagamos Hagamos una Un show Dije que quería hacer un show primero Después fue el video Hagamos un show Entonces Se entusiasmaron ellos Y yo dije Pero para salir A teatro Y se entusiasmaron Y ahí lo hicimos Y yo No tenía donde presentarlo Y estábamos Estábamos medio Estábamos Medio censurados En esos años En el pleno gobierno militar Entonces Era difícil Y me decían No 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 Entonces ahí me costó mucho Hacer Estrenar el video Y ahí nace el chico Porque cuando yo les presento Por primera vez A un empresario Me dice Todo muy bueno Los cabros muy bien Pero la segunda parte Falta un animador Falta un Ah Eran ellos solos Tú como administrador Y ahí falta alguien Que administre Que presente los números Y haga humor Tú tenés que escuchar Un humorista Y yo no tenía plata Para escuchar a nadie Nos repartíamos La plata que El modelo de negocio Que teníamos Era de cooperativa Y yo no había Como Mauro Y no queríamos Repartir más plata Los cabros que se habían Repartieron más plata Y lo hice yo Entonces recurrí Apliqué Lo que aprendí De los gringos Lo aprendí de todo Y lo que te dijo Tu tía abuela Y lo que dijo Tu tía abuela Y de los curados De los curados Entonces tú salías Y yo salía Y yo salía Y yo partía Entonces no Partía porque yo partía Con ellos De a poco Acuérdate que eran Caballeros De comía Después venían Besitos Y ahí en los besitos Ya está Entonces yo dije Tienes el igual Tengo que partir bien Tengo que partir Perfecto Y de a poquitito Todo 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 Besito 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 Y ahí se produce Y ahí se produce Esa metamorfosis También con el checomete Y le gustó Al empresario Que era Que lo respeto mucho Luis Benar Que era dueño El Balijay Luis Benar Que era dueño El Balijay Que tenía un bar Que se comía muy mal Al Balijay Al Balijay No al dueño Yo tuve la gran ventaja De que Cuando yo fui a ofrecerlo Porque yo fui a ver un bar Que tenía Que se llamaba Que estaba al lado El Quispa Que estaba al lado Del bowling Y el que estaba Situyendo Me dice No el dueño De esta persona Y yo fui al Balijay A hablar Para si nos podíamos presentar Ahí porque era muy bonito El bar Era chico 40 personas Y la niña Y yo le decía Bueno Que venga a ofrecerme Y me decía La secretaria Me decía Si Ya lo voy a dejar Anotado Para que don Luis Se le diera Y nosotros lo llamamos La típica No lo llamaba nunca Yo iba de nuevo No ya si No está don Luis Ya no está Y estaba Porque siempre yo veía Un Cadillac Convertible blanco Que después Yo supe Que se lo había pasado Al Papa No estaba Pero estaba ahí Estaba ahí Claro Entonces un día Mira Dígale Que yo inventé Un show Que se llama Los años De la tía Carolina Que es de hombres Que se dicen De mujer Si le interesa Para el Quispa Me avisa usted Para no venir más A perder tiempo Y voy bajando las escaleras Y la secretaria Me dice Pare, pare, pare Acá de llegar Y dije Ahora he estado Por la chimenea Y fui a hablar con él Y claro Entonces La gran ventaja Y le explico Y él Era gay Luis Porque murió Le gustó Y le gustó Y le gustó la idea Y me dijo Lo quiero ver al tiro Puta, ¿a qué hora? Bueno, hoy día Me dijo ¿A qué hora? No sé Para llegar a los cabros ¿Ese mismo día? Ya lo quiero ver Ya lo quiero ver Y ya te lo ocupan Ya voy a los cabros Sí, todos podemos Y ahí donde él dijo Aquí necesitamos Un humorista Necesitamos Y ahí donde yo recurrí Lo preparé Y a la otra semana Se lo presenté De nuevo Eso quiero Y presentamos Y presentamos los años De la hora Día Garlina Estuvimos seis meses Ahí en el bar Que era chiquitito Lunes, martes No, el lunes no Martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Y se llevan todos los días Y se llevan todos los días Y a más porcentaje Claro Y se llevan todos los días Y después los viernes Hacíamos dos funciones Los sábados tres Había toquequea O sea, empezaba como las siete Después la otra La otra La otra La otra La otra La otra La una La una Tu mamá vivía En esa época Sí Entonces ya lleváis Platita La casa Ya había platita Sí No, no Si a mí me empezó A gustar La plata La plata Y empezó A dejarlo Claro Me iba a gustar La plata Porque yo hace años Ya no le hacía plata Entonces Una de las semanas No hacía una liquidación Y en eso Era ordenado No, no A un caballero Y yo les pagaba También a la gente Y nos fue súper bien Y después seguimos Y como ya empezó A ir bien Yo seguí Porque ya no quería Buscar más pegas Porque aquí no estáis Y después empezamos A trabajar en provincia Salí para afuera Con la carlina Ah, le empezaron A salir Y ya se empezó A conocer Que existían ustedes Muy underground Porque el tema Era muy ¿En qué momento Estuvo esta explosión? No sé si se salieron A un lugar Un poco más grande O a la televisión Algún show No Empezamos a salir a provincia Trabajar en provincia Generalmente eran restaurantes Eran Restaurantes Eran hoteles Que se hacían en provincia Perfecto De repente gimnasios Nos contrataban Y lo otro Seguí tú que Y una vez Varias No Varias veces Trabajamos en casas De donde esas niñas Que han besito No me digas Y varias veces Sí Nos contrataban Porque el tema Era de hombres Que se vestían De mujer Mal curado Y empezó Y esto Pega cuando Hace esto Ya Nos va súper bien Cuando se le ocurre A un Director de televisión Rodolfo Tosto Rodolfo Argentino Argentino Titanes del ring Claro Correcto Rodolfo Tosto Lo ve este espectáculo Y se lo quiero hacer En vídeo Está entrando el vídeo Aquí home Aquí en Santiago En Chile Quiero hacerlo contigo El primer vídeo La primera película En vídeo Ya pues lo hicimos El picadesque Lo hicimos Y de ahí Después llegó El tiempo Después llegó la tele Y ahí Y ahora estoy Como hueón Yendo a programas Como hueón A cualquier programa Bueno Una pregunta ¿Se puede ver en YouTube? Lo añoró la tía Carlina Sí, claro Bueno Yo cuando hice Claro Asegurándome Porque en las casas Esas chicas Que dan besos Siempre llegan Y vienen con maldad Yo empecé Con la Carlina Y después hice Varias producciones Sí Fueron La Carlina Juan Johnson Esa es que Que la Vais Ah Cartagena Vais Con Juan Johnson Juan Johnson La mansa asada La mansa fiesta ¿Nunca has querido hacer Juan Johnson el personaje? Mira hemos querido Una vez que hicimos Hacer de nuevo Cartagena Vais Pero ya ha pasado el tiempo Ya nadie se acuerda Quién era Cartagena Porque era Miami Vais Cartagena Vais Pero sí Haber hecho el personaje Sí Pero nunca más Resultó Y había una que mostraba Mucha se llama El Vengador del Hoyo Que era de pistolero Claro Mi suero Que tenía campo En Cauquien Y lo hicimos allá En Cauquien Gran saludo a la gente En Cauquien Hicimos allá La película Y una que hacía En el Mampato Había un pueblo del oeste Detrás del Mampato Un western Y ahí Perdón Ah En el Mampato En el Mampato Sí Porque estaba el Far West Ah, antes No, claro Yo todavía Eso era cuando yo era chico Y era el Far West El Mampato No sé si compró Se trajo el Far West Aquí al Mampato Atrás El Far West Y el Far West Yo celebraba mi cumpleaños Ahí En el Far West En el original ¿Ya no celebrais cumpleaños? No, no En ningún lado Y yo hice ese Y yo hice varios películas Y después vino La tele Vino El primer programa Que te llevaron a la tele El primer programa Se llamaba A Nuestra Hora Se hacía Canal 13 Con el Con el El pollo Valdivia La barba de Rebolleo Lo hacían en el estudio Era a mediodía Ah, ya generación Sí Y después Hacíamos En el estudio Cabé Que era de Don Francisco Eso ya en Catedral abajo Se hacía el estudio Y lo hacíamos con Miguel Ángel Bravo Y otro actor más Se hacía la parte con público Ahí Y ahí me contrataron a mí Pero no como Chico Pérez Como Beloria Haciendo cosas Con Tato Chacón Que era el actor Sí Con Tato Chacón No sé por qué me contrataron El Miguel Ángel Bravo Me dijo Oye tú Y hacíamos el humor Ese fue Pero no trascendió nada Ah, no No, no, no No trascendió mayormente Lo mío El programa No Y fue cuando yo estaba En Viña actuando Y Nos ve Pedrero Yo estaba con la Cali Nos ve Pedrero Con Tato Chacón Actuaba en el Festival de Viña Y el día anterior Fueron a vernos La verdad es que fuera La revista de al lado Estaba llena No había Entonces se metieron ¿Fueron a ver con este grupo? Con la Sí Y cuando Pedrero me vio Vio y me dio una tarjeta Me dijo cuando En marzo Cuando vio en marzo Esto fue Por el verano Anda a verme Hablame Y me gustaría Tener ese personaje Que tú haces Ahí en En el Happening En el Happening Y ahí en el Happening Bueno, ahí ya la explosión Y ahí ya Gracias a Dios La cosa ya fue bien Después del Happening Vino el Kike Después vino Vino el show De Checo Petri Que duró menos Que este programa De una temporada Porque Entonces hay que De un país Pero sigue siendo Muy Entonces Le parecía Muy raro Auspiciar Auspiciar El show De Checo Petri Para los irreverentes Era un auspiciado Entonces No había bien En sintonía Pero malo En venta Cachete Que cuando estábamos Con el Kike Los auspiciadores Nos dejaban Porque el Kike Que hacía menciones ¿Te acuerdas de menciones? Y con las modelos Y todas las modelos Eran así Con muy pechugonas Y me acuerdo Que en la Marlene Había una bebida Gaseosa Que no permitía Que estuviera Durante la mención Estuviera la Marlene Menos con el producto En la mano Por su escote Entonces decían Por favor No queremos Estas modelos Al lado de nuestro producto O al lado de la mención Porque Así era O sea Porque Era pechuguela En la modelo No, no podía estar En la bebida ¿Tú ahora estás en un show Con Willy? Claro Yo tengo varios shows El show mío Que es mío Que se llama Regenerado Regenerado Después Que hice un show Que yo hago Con mi compadre Con el poeta Con una niña Tú has sido Un gran apoyador Del poeta Siempre Sí Es que a mí me gustó La actitud O lo que pasó Con ese caro Cuando lo conocí Él a mí me dice A mí me gustó La atención Porque me dice Está haciendo fila Para echar un programa De la edición Y me dice Yo me dice ¿Para hablar con usted? Sí Yo soy Fonamí Y me dice Actor No soy Fonamí Porque tengo este problema ¿Cuál problema? Digo yo Porque no soy Fonamí Entonces Y yo ¿Para qué hace esto? Yo quiero salir De mi casa Me dice No me gusta Ni el alcohol Ni la droga Y allá donde yo vivo Tengo que estar ahí Entonces se arranca De su casa Entonces me llamó Mucha la atención Que él saliera Todas las mañanas ¿Y qué hacía? Entre buscar pega O si no sería La televisión Hacer fila Y ahí les daban Su galletita O su juguito Y yo almorzaba Y comía Claro Entonces cuando Yo lo veo Y ahí le hacía De una fonomímica Y me hacía De una fonomímica Y era ¡Majole! Pero era Divertidísimamente mala Entonces le dije Ya No sé Que día grabamos Estábamos en el Chile No sé Que día grabamos Era un programa nocturno Se llamaba Lunático Que le aguantaba todo Y él llegó Con su gusto Hizo una fonomímica Muy divertida Muy divertida Y muy fuerte Entonces nos reímos Tanto Que lo hicimos ganar Y lo tuvimos Varias semanas Y después me fui siguiendo A todos los programas Y en el Quique Una vez estábamos En el Quique Día de semana Y necesitábamos Que alguien del público Se parara y dijera Don Che Le tengo un poema Nada más que eso ¡Ah ya! Y entonces le digo Y entonces le digo El productor a López Le digo Mira ahí Ese flaquito Con cara de la cartija Que le hay ahí Yo lo conozco Y él Puede ser Con la cara divertida ¡Ah ya me! Chico Tú podías hacer Mira Don Che Le tengo un poema Don Che Le tengo un poema Y a mí algo me olía Que algo iba a pasar ¡Ah ya se venía! Se venía yo decía Pero ya Eso Nada más Bueno Estaba en la cuestión Yo dije Mi parte El productor Gracias Lo que 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 Permiso Si Si Con la cámara Puesto Cerrado Ahí Pues si Después se para Y dice Don Che Le tengo un poema No No Y ahí quedó La cagada Y ahí quedó Y ahí quedó Y lo pusimos Todos los días Lo poníamos ¿Dónde está El amigo De la frase Y después Llegué a trabajar Conmigo En los espectáculos Y fue furor Pues al cabrón Lo amaba Más que a mí Lo aplaudían Más que a mí Que Sabemos tu edad Y que te quedan Pocos años de vida Ya por tu edad ¿Qué has hecho? ¿Qué te gustaría hacer Que no has hecho en la vida? ¿Qué pregunta más? ¿Quieres llorar? Hay un momento De llorar No es la pregunta Más huevona Que me has hecho La vida Pero a lo mejor ¿Quieres llorar? ¿Quieres soltarte? Mira Yo la verdad Que no Ya no tengo ninguna Interrapé Son mis Es mismo un poquito Yo Tú sabes Que yo me jubilo ahora El próximo mes Y me voy a jubilar Ojalá que te den la plata Ojalá que podamos Ojalá que podamos Me corresponde jubilarme Y me voy a jubilar Al tiro Y me aseguro El futuro Yo me impongo Desde los primeros Meses de trabajo Tengo como 50 años De imposición Junté un fondo Calcula la loca Y me voy a jubilarme Y me voy a jubilarme Y me voy a jubilarme Porque yo vi Yo vi Santiago Vi un rapel Y vi un viña La misma esposa Sí La misma mujer La otra en la Pero es la misma No hay que pensar Que ah En viña tenía una En rapel tengo dos Y en Santiago tengo otra No 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 Es la misma Que no Es la misma Es la misma Es que Con esos tres lugares Y tengo Las cositas Para aprender Para vivir Y ya Y lo único Que es mi preocupación Son los hijos Los nietos Vienen Ahí Todavía no hay nietos No Hay nietos Pero Están todos en la pared Los nietos ¿Tú cuántos hijos tenías? Vengamos en la pared Tengo dos hijos Tenís clavados A la pared Tengo todos ahí Dos hijos Grandes Y después Ustedes Dos minutos De programa Más que mal Yo estoy preocupado Por los auspiciadores Ya se fueron Ya se fueron Quedo el único Del kiosco De completo Oye Ernesto Te quiero Regalar Viña Viumanen Santa Cruz El Valle de Colchagua Un vino Gran reserva Exquisita Yo siempre he tenido Antes de haber un antiguo Vino Viumo Es lo mismo Y ¿Qué son las vecinas? Que son quesos finísimos Adentro traen Puras cosas de picoteo Exquisitas No 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 debieron molestarse Yo vine con mucho gusto Con mucho cariño No eres una gran persona Pero eres un raya que Que los conocemos Y hemos hecho cositas Entonces igual dije yo Yo colaboro también En este gran programa Todo es gran Todo esto se hace Con sacrificio Con esfuerzo Hay gente trabajando Yo lo que digo es broma Pero todo esto Es un sacrificio Es grande Gran equipo Grandes amigos Grandes personas Quiero agradecer Que ahí estaba con nosotros Ernesto Beloni Habíamos invitado A Kurt Carrera Y nos llamó Una hora antes Y por eso Que te llamé al tiro Pero igual Se agradece Igual te queremos Ernesto Mucho No si Yo estoy totalmente Aguante Y me alegro Que hayas pensado A mí No gracias No Encantado Que todos queremos Mucho Chile lo quiere Y que más que eso Nos vemos el próximo sábado 9 de la noche Aquí en el Hotel Hyatt Centric Gracias A Boyer y Tagle Gracias A Live Properties Gracias A Van Trust Capital Y gracias A Siena Viu Manén Queso Las Vecinas Y todos Todos los que nos acompañan Y Ruby Tuesday No se olviden Un beso muy grande Que Dios los bendiga Gracias Mira como están llegando Las gerentes Para conocerte Un abrazo Y un beso Muy muy grande Gracias Ernesto Ya nos veremos en Rapel Con Ernesto Deloni En su casa En un gran asado No creas 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 No creas